Tienen que afilar esa frontería Nomás metemos un buen otro y los mandan a los dos niños arriba Eso está peor que te viste ya Se van a joder porque los chiquillos están granditos los otros Vamos, vamos, vamos Rafita Sencillo Rafa, sencillo Bueno Oscar, presiona Oscar Está bien, vaya Tu puesto, tu puesto, abre tu puesto La idea fue buena, lástima que no le salió Vamos, vamos, vamos Vamos Oscar No se va, márquelo Vamos Marquis Duro Marquis Vamos Marquis Vamos Marquis Vamos Marquis No se va Margarita ¿Tienes mi vestido? Vamos Marquis No se va Marquis Pecho, alija, pecho, alija Diablo, yo estoy filmando otro lado Es que si soy malito Me olvide Y se formó la tocadera Mandela arriba, hijo Vamos Andate Gabriel 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 Lesionado 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 Lesionado